Que la grisa nos salve a todos de todo, con ustedes, Gloria Rodríguez. Mira, la stand-up comedy es un género nuevo, es una subrama de la comedia que ha tenido como apogeo en los últimos nueve años, pero si tuviéramos que definirla, creo que hay dos cosas que la clasifican. Una es que es comedia de ideas, ¿no? Nosotros hacemos reír a partir de las cosas que pensamos, no de lo que nos pasa, no de lo que sentimos, sino lo que pensamos. Y dos, pues es comedia de autor, que significa que el escritor del guión es el mismo que la interpreta en el escenario. Mientras, la comedia de la vieja escuela, pues es una forma de entretenimiento, es un arte también de entretenimiento, que tiene como base hacer reír a la gente a partir de situaciones. Entonces creo que el que uno sea comedia de cosas que pasan y la otra es comedia de cosas que piensas. La diferencia es muy sutil, creo que a la gente le quedaría mucho más claro si puede ver como el stand-up en escena, pero la diferencia básica es que el stand-up pero tiene una misión muy específica, que es la crítica social. Y a partir de sus ideas de exagerar el mundo, de burlarse del mundo, pues crear una especie de provocación, digamos, de shock, donde la gente pueda reflexionar. Si me lo preguntan a mí, yo creo que el mundo sería más divertido si los hombres menstruarán. Porque si los hombres menstruarán, lo primero que pasaría es que habría competencias, a ver quién menstrua más chingo. Yo creo que la gente que hacemos comedia, indiscutiblemente nos juzgamos a partir de cuánto haces reír, si es mucho o poco. Y yo creo que ese no es un parámetro real. Yo creo que una persona que quiera hacer stand-up, que quiera acercarse al taller, lo primero que tiene que sentir es la necesidad de hacerlo. Como esta urgencia de, me han pasado cosas, he vivido cosas, veo cosas, me urge decirlo. Porque las mujeres están armadas de todo por todo. O sea, armamos tanto de pedo, que las canciones que más nos gustan son esas donde las mujeres largan de pedo, ¿no? O sea, es como nuestro hino. Entonces ahí estábamos oyendo a Majita del Barrio, Lupita de Lesio. A México le urge, yo creo que al mundo entero le urge. Creo que el stand-up comedy se ha vuelto tan popular y tan famoso, de la noche a la mañana. Creo que no es novedad, la gente estamos tan tensos todos, estamos tan estresados, que finalmente la risa es una válvula de escape para relajar el sistema nervioso. Entonces que exista nueva comedia no es otra cosa más que el reflejo de que a la gente le urge, le urge salir como de este estado de pánico en el que vivimos todos. O sea, güey, nunca habla conmigo. O sea, vivimos juntos y no sabe qué sueño, qué pienso, cuáles son mis aspiraciones, no sabe qué trabajo, qué me gusta, qué no me gusta el pendejo, no le importo. Llega el cabrón y te dice que tienes nada. Si me hubiera escondido, ¡Suscríbete al canal!